¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Pues este fue un poco del show amigos La verdad está muy padre Los niños se divierten muy bien Así como las personas grandes La verdad yo estoy súper divertido Y me gustó mucho Lo recomiendo 100% Hasta aquí el video del día de hoy amigos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo video Chao, bye